ok este es el vídeo número 175 del curso de proyectos de software vale el último error que tuvimos fue para parqueos respecto al modelo vehículo buscaré esa tabla de vehículo aquí está la tabla vehículo ok entonces un vehículo según el modelo no hay un parqueo se asocia a un vehículo pero un vehículo puede tener varios parqueos así es entonces lo que es el modelo vehículo va a decir aquí parqueos debe punto relationship con cual tabla con la tabla parqueo cual campo aquí indicamos back populates populates e indicamos ahí esto quedó mal escrito es parqueos y allá va a ser vehículo en la tabla parqueo ubiquemos parqueo aquí está aquí está vehículo se comunica con la tabla vehículo el campo parqueo ahora es tarifa y parqueos entonces entonces un parqueo tarifa vale entonces tenemos una tarifa a ver tarifa esto es parqueo múltiples parqueos a ver tarifa queda así esto es parqueos parqueo parqueo y allá tendríamos el campo tarifa tarifa voy a indicar aquí un cómic vehículo parqueo tarifa tarifa aquí quedó tarifa se comunica con el campo parqueos entonces relaciones uno a muchos para las tablas parqueo tarifa indicamos también vehículo ok parece que hay un error por aquí aquí falta una coma perfecto perfecto ejecutemos otra vez vehículo tipo y vehículos a ver vehículo tipo ubiquemos acá miremos el modelo donde está vehículo entonces un vehículo tipo puede ser asociado a múltiples vehículos entonces ubiquemos por acá vehículos entonces vehículo tipo acá está vale voy a dejar estas relaciones aquí abajo entonces vehículo tipo tiene varios vehículos entonces en la tabla vehículo tipo aquí entonces escribamos entonces escribamos vehículos 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 esto sería vehículo vehículo y allá está tarifa tipo vehículo tipo vehículo tipo me equivoqué aquí aquí están a ver si pasa la prueba efectivamente entonces escribamos acá relación uno a muchos par entre las tablas vehículo y vehículo y vehículo tipo ok ok hasta ahí vamos bien ahora miremos vehículo y cliente un cliente puede tener varios vehículos entonces cliente le pertenece varios vehículos vayamos a la tabla cliente que está por aquí entonces indicamos aquí vehículos db.relationship vehículo la tabla de referencia y el campo backpopulate el campo allá sería cliente cliente en la tabla vehículo vehículo ahí está perfecto quiero verificar que pase la prueba parece que ya entonces relación uno a muchos para entre las tablas vehículo y cliente es al revés cliente y vehículos ok ahí ya se inicia la aplicación veamos la dice que se ha modificado este archivo app.db db copypad voy a abrir la tabla la tabla la base de datos en db browser for seqlite ok por ejemplo miremos un cliente miremos el código sql observemos que aquí nos dice que un cliente está asociado a un parqueadero id vale vale entonces y miremos además la tabla parqueadero copy create statement voy a pegarla acá listo aquí están las llaves foráneas este ya es el código sql este ya es el código sql internamente con lo que hicimos dentro del código python con el código python básicamente ahí tendríamos la información la metadata para que se que el alchemy sepa cómo están relacionados los objetos notemos que dentro de cliente no aparece nada relacionado con vehículos aquí no aparece ningún atributo que diga vehículos porque un cliente tiene varios vehículos miremos el código parte en la parte de arriba ubiquemos cliente notemos que ahí aparece un atributo vehículos pero dentro de la definición de la tabla clientes no hay nada que diga vehículos es ya información interna para la base de datos bueno es esa información digamos relevante para la metadata la información que tiene se que el alchemy de los modelos para que pueda operar de manera fluida perfecto entonces voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí al código esto ya quedó bien vale esto ya queda bien y yo creo que ahí ya subimos estos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video ya vimos que la aplicación se ejecuta de forma correcta ya está en ejecución ya está en ejecución eso ya está Gracias.